Agradecimiento especial a Nachito, muchísimas gracias bro por hacer esa introducción super espectacular la verdad, sos un crack. Y saludos a las personas que comentaron el video anterior. Lechero Maníaco, X Luan Arta Zamanuax, Salvador Cazulo, Lauta Echegorri, Alexis Adamsen, Ignacio Soaya, Génesis Sosa, Nico R, Aarón Acosta, Agustín, Agus Bolso 07, John San. Si querés que te salude para el próximo video, dale me gusta, comenta, suscríbete y compartí este video. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular. Les habla Leandro, estamos en un nuevo video para acá, para YouTube, como siempre sabés. En el día de hoy, me inspiré a hacer este video porque es algo muy típico de los uruguayos, que seguro que si sos de otro país, te vas a identificar un poquito, porque es algo de una realidad en toda Latinoamérica. 4 tipos de desayunos que hacen los uruguayos. Si sos nuevo o es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y le metamos para adelante con todo, que estamos haciendo desafíos, retos de comida, retos de bienestar, fitness. Vamos a hacer entrenamientos también, vamos a hacerte todo un poco vinculados al bienestar, entrevistas también con personas vinculadas al fitness, deportistas, nutricionistas, etc. Así que vamos con Tutti. Desayunos que todo uruguayo hace. Yo lo hice, tu abuela lo hace, tu prima, tu vecina, conocido, etc. Así que compartile este video que se va a identificar bastante. El primer desayuno es no desayunar. Tal cual. Dale que vos conoces a alguien que no desayuna o quizás seas vos porque deciden dormir unos minutitos más o porque se levantan sin hambre, sin ganas de comer. Entonces, claro, se levantan y se van al trabajo, se van al estudio o a donde sea sin desayunar. O inclusive hay amas de casa o madres, por ejemplo, que le preparan el desayuno para sus hijos, pero ella no desayuna. Ella puede estar perfectamente sin comer. Entonces hay dos extremos. Hay personas que pasan todo el día sin comer perfectamente, pueden pasar todo el día sin comer. Llega la noche y se morfan todo. O hay personas que pasan todo el día sin comer y después están picoteando en el día. No pasa nada. Si a vos te pasa, déjame en los comentarios. O si conoces a alguien que le pase, déjame en los comentarios. El tema es si vos en el día. Obvio, esta información es para la gente que quiere cuidarse. La gente que no quiera cuidarse es que lo vea nomás porque sos uruguayo y porque querés ver si te identificas en algo del video. O hay gente que aplica el ayuno intermitente que, bueno, eso es una táctica siempre y cuando puedas cumplir con tus necesidades en el día. Segundo tipo de desayuno que hace el uruguayo. Mate bajo el brazo y te vas a estudiar, a trabajar o lo que vos quieras. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Conocés a alguien que le pase? Es muy común también. El mate engaña, entonces vas con el termo y estás tomando todo el día mate y después te olvidás. O hay veces que acompañas el matecito con bizcocho y una bolsa de bizcocho. Entonces le metes ahí, prácate, prácate. Dulce de leche, croissant. Croissant, querés decir. ¿Corazán o croissant se llama? Le metes ahí dulce de leche, pan con grasa, galleta. La galleta esa con azúcar arriba. ¡Oh, por favor! Bueno, dale me gusta a este video. Dale me gusta a este video. Y hago un día desayunando como los uruguayos. Y me compro una bolsa de bizcochos y le doy ahí, prácate, prácate. Fas una banda que no como bizcochos. Yo antes desayunaba media flauta de pan con manteca, una taza grande de café con leche, 5 cucharadas de azúcar. Así que entiendo perfectamente cómo desayuna el uruguayo. ¿Por qué? Porque soy uruguayo y porque toda mi vida desayuné de esa forma. Hoy en día desayuno totalmente diferente. Muchos uruguayos son materos. Sabés que si sos de Uruguay o de Argentina, bueno, de Paraguay creo que también. Yo personalmente no soy tanto del mate porque prefiero tomar té. Prefiero agarrar una botella medio litro y tomarme de una. Bueno, si te gustaría puedo hacer 24 horas tomando mate. Me preparo un matecito ahí. Y otra cosa es con el picoteo. Matecito con galleta, con pan con manteca, con lo que sea. Tercer tipo de desayuno. Si te está gustando, dale me gusta y suscríbete. Gracias. Como tercer desayuno tenemos el clásico pan con manteca con café con leche. Puede ser pan con manteca, puede ser tostadas, puede ser galletas, lo que vos quieras. O galletitas, incluso las galletas marías, ¿viste? Siempre acompañado con algo. ¿Qué pasa con eso? No es completo y hay veces que se suele ir de excesos. Comiendo galletas, se come una, dos, tres, pim, plapra, se manda un paquete de galletas marías. Y un paquete de galletas marías, ¿te fijás el contenido calórico que tiene? Y es bastante interesante. En vez de comerte un paquete de galletas, te comés un buen plato de guiso, con lenteca, con lo que vos quieras. Si estás buscando cuidarte, si no estás buscando cuidarte, me decís. ¿Qué me importa a mí las calorías? ¿Qué me habla de calorías? Dejame con mi galleta. De algo hay que morir y vamos arriba y hay que ser feliz y disfrutar. Yo digo eso porque comiendo sano podés vivir la vida también. Pero bueno, lo que tiene esto es que puede estar muy cargado porque a veces si te haces el café con leche y le pones mucho azúcar o lo que sea, podés pasarte. En vez de manteca, le pones margarina. Ahí ya sabés que no está tan buena tampoco. Porque una cosa es la manteca, la mantequilla, la específica de la vaca. Pero la margarina le agregan aceites refinados y un montón de cosas. Cuando ya es ese tipo de mantequilla, de manteca, de margarina, no está tan buena. Si haces pancito a esa tostada, le agregás dulce de membrillo, dulce de leche. Si le agregás mermeladas, etcétera, le estás cargando de azúcar también. Si le pones azúcar al café con leche, le estás agregando mucho azúcar. Según la OMS, necesitamos 20, 25, 30 gramos de azúcar en el día. Nada más. Y muchas personas en el día, quizás en un desayuno, solo en el desayuno, pueden mandarle pila de azúcar. Pero no quiere decir que no puedas comer pan con manteca y café con leche. Podés, pero si le bajas un poco el contenido de azúcar, el contenido de aceites refinados y demás, puede ser una muy buena opción. Tomamos cafecito con leche, pero somos saludables, estamos power. Un buen desayuno tendría que tener proteínas, carbohidratos y grasas. Si querés que haga opciones de desayunos saludables, dale me gusta a este video para que yo haga ese tipo de videos. Con 4, 5, 6 o 7 opciones. Muchas veces las personas desayunan sin fibra, desayunan estas cosas así. Mermelada, azúcar, 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 azúcar. A las 2 horas se mueren de hambre y están todo el día picoteando. ¿Por qué? Porque eso genera una ansiedad. No quiere decir que engorde por comer eso. Lo que pasa es que le genera a tu cerebro un mecanismo de querer seguir comiendo. Y acordate que la clave de engordar es comer más calorías de las que el cuerpo necesita en el día. Si comes ese tipo de alimentos, va a pasar eso. ¿Quién no se puede comer una barra entera de chocolate? Te lo puedes comer perfectamente. ¿Quién no se puede comer un paquete de galletitas marías? Se lo puede comer perfectamente. Y por último, un desayuno que sería bien nutritivo, en el cual tiene proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Que sería bastante completo. ¿Querés saber cuáles son esos tipos de desayunos? Te voy a dejar como 7 u 8 opciones. Dale me gusta a este video y hago un video específico. Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Que pases muy, pero muy bien. Chau, chau.